Nueva escalada de la inflación en Europa. La tasa de inflación interanual de la eurozona llega al 8,9% en julio, máximo histórico y tres décimas más que en junio. Estas cifras suponen el mayor encarecimiento de los precios en la región del euro de toda la serie histórica y más de cuatro veces la meta de estabilidad de precios del 2% del Banco Central Europeo. Más de la mitad de los 27 países de la Unión Europea registraron subidas de precios de doble dígito. Las de España se sitúan en el 10,7% por debajo de la media en Europa. Los países bálticos acumulan las mayores subidas a diferencia de Francia, Malta y Finlandia. La escalada de los precios de la zona euro se ha intensificado a pesar de que la subida de los precios de la energía se ha atenuado ligeramente. Sin embargo, los servicios se han encarecido un 3,7% interanual en julio, tres décimas más que en junio, mientras que los precios de los bienes industriales no energéticos subieron un 4,5%. Si se excluye del cálculo el impacto de la energía, la tasa de inflación interanual de la zona euro se ha situado en julio en el 5,4%, casi cuatro puntos menos que la tasa que incluye la energía.